Nuestros pies están juntos en la arena Son las tres de un domingo así cualquiera Otra vez y es su boca la que espera Que llegues y encendas una quimera Ah, pero vuestros pies están juntos en la arena Vuestra piel habla con el sol que quema Yo detrás los contemplo con la pena De jamás poder vivir esa escena Caminando, caminando la llevas De la mano, de la mano la llevas Una ola le salpica al pasar Son tus sueños ese beso que le das A lo lejos se oye un vago adiós decir Las sonrisas de los dos se lleva el mar Ah, pero vuestros pies siguen juntos en la arena Son las tres de un domingo así cualquiera Otra vez y es su boca la que espera Que llegues y encendas una quimera Ah, pero vuestros pies siguen juntos en la arena Vuestra piel habla con el sol que quema Yo detrás los contemplo con la pena De jamás poder vivir esa escena Caminando, caminando, caminando la llevas De la mano, de la mano la llevas Una ola le salpica al pasar Son tus sueños ese beso que le das A lo lejos se oye un vago adiós decir Las sonrisas de los dos se lleva el mar Ah, pero vuestros pies siguen juntos en la arena Son las tres de un domingo así cualquiera Nuestros pies están juntos en la arena Nuestros pies están juntos en la arena ¡Gracias!